¡Feliz 23 de abril! Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor Soy Margarita Lazo, esto es Rueda Moscovita Súbete aquí a mi lado, he ganado para ti esta cabina que se mece Esta rueda artesanal apenas nos elevará a unos metros Pero una partida nos espera en sus espinas giratorias Súbete aquí, verás que es solo una inmensa instalación temporal Pronto levantará sus kioscos enclenques Felices aullidos tocarán las cubiertas de zinc Y la vista y la memoria vértigo serán El oído podría confundir el collar del carrusel Los caballos engarzados de oro y madera Las risueñas perlas infantiles que galopan Súbete aquí, entre estos foquitos de racimo Y las manzanas teñidas de cereza Deja que giren los taciturnos ojos que has traído Esto he ganado para ti Unos minutos de amorosas espinas Y el beso del sol muriendo en mi espalda Otra vez, otra vez, otra vez Somos Lectura UJAT Porque leer solo cuesta quererlo ¡Feliz 23 de abril! Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor Estudio en la Duda Acción en la Fe ¡Feliz 23 de abril! Gracias por ver el video.